10.28 de esta mañana de martes vamos rápidamente a establecer contacto con nuestra compañera Emil Cebáez que trabaja en vivo desde el hospital de clínicas. Hay una sentata en consecuencia a esta manifestación que están realizando con respecto a la salud mental de los estudiantes. Emi, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Amalia. Un saludo cordial a Beiro y a todos los televidentes. Efectivamente, es así. Hay una sentata por el bienestar de la salud mental de los estudiantes de la Facultad de Medicina. Estamos en compañía de ellos quienes realizan esta manifestación, vamos a decirlo, con carteles. Uno por día nos dice acá el compañero que se realiza. Es impresionante la cantidad de alumnos que pasan por diversas situaciones de depresión. Por ejemplo, nos decía la doctora que también conlleva a ver situaciones bastante complicadas. Ellas, las chicas hablo, tienen velas en las manos, otras carteles. Una dice, no más batas blancas al cielo. Protege tu paz mental. No trates de entender el por qué pasó, la manera que pasó. Sé paciente. No desees. No te desesperes. Tú puedes confiar en ti. Uno de los carteles nada más. Hay estudiantes que se adhieren también a esta manifestación pacífica en pos del bienestar de la salud mental de los estudiantes. Entonces, vamos a pasar un poquito por aquí para escuchar lo que menciona la doctora Celeste. Hay entornos familiares que están, digamos, mal. Son disfuncionales. Pero no quiero decir que este caso sea, ¿verdad? Digo nomás que son multifactoriales. Cuando se llega a esta circunstancia, hay múltiples factores y hay ya una situación de base sobre la cual actúa el detonante, que es una carrera tan estresante como la de medicina. Un posicionamiento de la carrera con relación a este caso. Tenemos un comunicado claro. Tenemos las acciones a tomar. Ya están todas hechas. Ya mañana empieza una primera contención. El martes la segunda contención. Ya se empezó ayer al instante. A las horas de que nos hayamos enterado ya se empezó una contención de urgencia con psiquiatras. Ya se empezó con todo el grupo. Y tenemos un comunicado del decano para la comunidad académica y para la opinión pública. Que no sé si quieren que les lea. Esta situación que vivimos prácticamente a diario, ¿verdad? ¿Se registra en nuestro país nada más este número que usted estaba trabajando a conocer? No, no. Yo no di ningún número. Porque no tengo así el número exacto que van a decir los psiquiatras, ¿verdad? Pero yo como directora académica veo constantemente problemas que van detectando nuestros tutores. Nosotros somos la única facultad que tenemos un plan de acción tutorial. Estos tutores manejan grupos de estudiantes desde el primero hasta el sexto año. Y son los primeros que detectan los problemas. Cuando los detectan nos envían y tenemos un flujo programa de acción hacia el departamento de salud mental. Pero está pobre nuestro departamento de salud mental todavía por falta de recursos. Necesitamos contratar más profesionales para hacer intervenciones y para llegar no solo al estudiante, sino al de secundaria que está intentando ingresar a la facultad. Porque ahí es un quiebre muy fuerte psicológico para estos chicos. ¿Qué es ahora, doctora? Este es un homenaje para ella. Es un homenaje para nuestra querida estudiante, que lastimosamente la perdimos ayer, una excelente estudiante. Ella acababa de comenzar la carrera, terminó recién el primer semestre con excelentes notas. Era una belleza de persona. Muy querida por todos y excelente estudiante según todos los profesores a quienes les consultamos su antecedente académico. En este caso, doctora, hablamos también de esa contención que necesitan de repente los estudiantes. Ya ha hablado usted acerca del estrés que ellos tienen. Tienen mucho estrés, mucho estrés. La vida de hoy no es como cuando nosotros éramos estudiantes. Nosotros tenemos que entender que esto cambió. La globalización, todos los, digamos, hasta el bullying es virtual. Antes era un bullying de uno a otro en el colegio, ahora no. Ahora es un bullying virtual. Entonces, estamos con muchas presiones. Pero siempre es multifactorial. Por eso hay que ser prudentes y estudiar bien primero el caso, ver los antecedentes, todo antes de hacer una determinación. Pero eso sí, la facultad tiene un mecanismo de acción cuando ocurre esto porque no es la primera vez. Entonces, prácticamente estamos con uno por año, ya sea estudiante o residente, que están con mucha más presión. Por favor. También con otro de los estudiantes, Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El homenaje para la compañera también es una motivación para los estudiantes tratar este bienestar de la salud mental también entre todos ustedes. Sí, de hecho que es importante para nosotros, por lo menos, sentar este precedente de lo que está pasando y, por lo menos, todos juntos ver a tratar de buscar una solución. Porque no es la primera vez que pasa y los mecanismos de prevención que estamos teniendo dentro de la facultad no están funcionando. En este caso, hablamos también del estrés que conlleva, ya lo decía la doctora, ¿verdad? El estrés de ser estudiantes de medicina, mucho tiempo estudiando, aislarse un poco de la familia, de los amigos. ¿Conlleva mucha presión? No, claro. El factor de la carrera es un factor muy importante, ¿verdad? Pero yo diría que también hay muchas otras cuestiones, tanto personales como familiares, que se tienen que tener en cuenta en cada caso. Y eso, ¿verdad? No podemos tampoco determinar que la carrera es lo que finalmente conlleva a tomar este tipo de decisiones. Pero sí es un determinante importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Existen mecanismos para poder contener a todos los compañeros? Ya lo decía la doctora, también hay un departamento de salud mental también aquí que va a tratar este tipo de decisiones. Y sí, ese es el mecanismo institucional con el que contamos ahora desde la facultad y de alguna u otra manera también tenemos que ver qué otras acciones podemos llevar a cabo para poder paliar con lo que está pasando, ya que es evidente que no estamos pudiendo hacerlo, ya que cada año tenemos un caso como este. Hablamos de una compañera joven, ¿de cuántos años? Hablamos de una compañera del primer curso, 19, 20 años, y realmente es el primer caso que tenemos tan joven, ¿verdad? Y es una cuestión que nos interpela a todos a decir, bueno, ¿qué está pasando? No solo en la facultad, sino en la una, porque también hemos tenido un caso en la facultad politécnica y otro en la facultad de arquitectura en las últimas semanas. Y realmente no sé si contamos con los mecanismos dentro de la universidad para ello. Muchísimas gracias Esteban por estos datos. Es impresionante, ya nos hablaban antes de este enlace los estudiantes del estrés, del cansancio que conlleva esta carrera universitaria de los casos, ya que se registraron también como el de esta joven y hacia atrás se dio aquí en la facultad. Justamente ellos están hablando de esa mayor contención, de manera a que se eviten más casos como estos compañeros. O sea, Emi, siempre que hablamos de la carrera de medicina, hablamos de una carrera muy ambiciosa. Me refiero a todo lo que tiene que ver con el lado estudiantil, ¿verdad? Y se genera, en el cursillo, se genera mucha expectativa, desde ahí ya empieza el estrés con ellos. La presión. Si ellos saben, si las autoridades de la facultad de medicina saben todo lo que implica, de hecho que cada uno de ellos pasó también por este proceso, y sabemos que es una carrera que todos los días requiere de una capacitación. Ellos no se pueden quedar cruzados de brazos. ¿Por qué estos trabajos ya no se hacen desde el vamos, desde el cursillo, o cambiar en todo caso la metodología de enseñanza, verdad? Sabemos que todos necesitamos también nuestros espacios. Ayer leía una estudiante del primer año y decía, en el primer año vos no puedes salir ni a sentarte a comer con tu familia un domingo, porque si no, reprobás, decía, ¿verdad? Y terminás la carrera quizás en 10, o 12, o 13 años. Y es cierto realmente, yo tengo familiares médicos a los cuales en la etapa de estudiantes no los vi. Desaparecen en las familias. Desaparecen, no tienen vida, ¿verdad? Y eso habla del bienestar mental y de las exigencias que implica esta carrera. Y de la contención que deben recibir a lo largo de la carrera. Decía él, estamos teniendo un caso al año, eso es lo que sabemos. Bueno, eso es lo que sabemos. Y después están los chicos que no ingresan y que también se frustran por esta situación, ¿verdad? Porque eso también genera un desgaste psicológico, ¿verdad? Es muy triste realmente lo que está pasando. Y me da la impresión que este es el primer caso que se toma así en serio, ¿verdad? Es la primera vez que estoy escuchando que dicen, estamos haciendo una contención de urgencia con psiquiatras. Salud mental que en nuestro país está desatendida. Totalmente. No solo inclusive desde los organismos encargados, sino desde la decisión personal y particular de uno mismo en consultar periódicamente con especialistas en el área. Totalmente. Lo que pasa es que hay mucho tabú también con respecto a eso. Sí, lo que me dicen, de manera que está bien ahí. Que está loco, que si te vas a psiquiatra o al psicólogo y no es así. Realmente es muy importante cuidar este aspecto de nuestra vida. Y enhorabuena que se están haciendo estas manifestaciones y ojalá que esta contención que están realizando de urgencia en esta oportunidad se pueda dar en todos los niveles de los estudiantes. Desde el cursillo, alertarles de ciertas situaciones para que también no les tome de sorpresa, ¿verdad? Son muy jóvenes. Pero sobre todo la contención más primaria, más cercana, que en la mayoría de los casos es la familia. Viene de la casa. Claro, claro, pero igualmente... Cuando siempre uno recibe contención de la familia, pues uno está separado y bueno, tiene un amigo muy cercano y va formando una familia a la medida de sus posibilidades. Pero siempre esa gente más cercana a uno es la que tiene que dar la contención y que tiene que ser mutuo. Claro, claro. Mutua. Emi, gracias. Muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Gracias.